... Hoy hemos realizado el convenio con el Col·legio de Advocats y con los ayuntamientos más grandes de la nuestra provincia para prestar el servicio de mediasión para conflictos hipotecaris. Entenemos que, en tanto en cuanto hay gente que sigue teniendo un conflicto que afecta la posibilidad de tener una vivienda, debemos estar desde las administraciones juntas trabajando, de colza a colza, para intentar posar los mejores recursos. Creo que los profesionales del derecho de la provincia de Castelló, representados por el Col·legio de Advocats, son los mejores que pueden ayudar a tanta y tanta gente que, de guta a la crisis, está patiando por la vivienda.